Los requisitos para licencia de posicionamiento de reciclaje el primer documento que solicitas en la municipalidad es el documento de solicitación en el cual este documento te da la conformidad del giro que tú estás solicitando en la ubicación que lo solicitas en este caso el reciclaje solo está permitido en avenidas principales ¿En una urbanización no podría ser? Solo en avenidas principales un ejemplo como próceres de mercancías solo en esos sitios está permitido Si proceden a la zonificación vas a pasar al área de defensa civil en cual te van a dar una declaración jurada con todas las medidas de seguridad Hacemos la consulta respectiva a INDES y a ver si los partoneros que nos están trayendo son partoneros que son debidamente representados